¿Qué es lo que te motiva a ti a decir que tú quieres ser presidenta de la república? Pero yo nunca he dicho eso. ¿Y Yadira va para dónde? Yo no he dicho eso nunca, esa palabra. Bueno. En octubre del 2023, uno de los partidos tradicionalmente más conocidos de República Dominicana, el PRSC, fue... PRSC, animal. Escogió a Yadira Marte y a Roque Espaillat, alias El Cobrador, como sus candidatos a presidente y también a... Vicepresifrente, Sergio, dilo y que se joda todo, coño. Vicepresifrente, pero... Oh, pero y muchacho del diablo, ¿y con quién que tú estás hablando? Bueno, para los que no la conocen y no saben quién es Yadira Marte, Yadira es una activista política y patriótica que tiene más líos con la policía que Honguito y que según rumores, según rumores que recibimos aquí en el Antinoti, algunos aseguran que es hija de Lidio Cadet. No, sino gente que ha retorcido esa información. Por otro lado, se encuentra el candidato Roque Espaillat, que su nombre Roque se deriva del latín Roque Izquierda y su apellido Espaillat es perteneciente a un linaje del Cibao, al igual que la ciudad de Mao. O sea, que él también ama a Mao. Bueno, sí, él naturalmente quiere mucho a Mao, porque después de que... ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Tú te tomaste la patillao y fue? Ay, Dios mío, pero a mí me va de una vaina hoy, yo viendo a este muchacho... ¡DROGA! El punto, señores, es que el candidato Roque... Que anda siempre con Yadir en alto. Pero, señores, ¿cómo así con Yadir en alto? O sea, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Ah, pero es loco, ¿qué está entonces oyendo voces? No, pero es que... ¡La frente en alto! Miren, yo estaba diciendo que el candidato Roque fue motivo de noticias en redes sociales debido a que él y su compañera de boleta... Que deberían de hacerle una boleta aparte. ¿Pero para qué? ¿Para qué tienen que hacer? Para poder marcar con una X a frente completa. Coño, pero espérate un momentico. Tú también estás oyendo voces, producción. ¿Qué voces? ¿Qué voces? ¿Qué voces? Dime. Sigue ahí, tú va a ver. Bueno, pues, señores, di que anda rodando una encuesta que Palacio no quiere que usted vea porque da como líderes con un 38% de los votos al partido de Roque Espaillat y los coloca al frente de la contienda electoral. ¿Di algo? ¿De qué tú quieres que yo diga? ¿Del comentario que yo hice de la frente? Tú tienes que decir... Ay, no, mi amor, resuelve tu tulío con Yadira. Y no, no, yo no oigo nada. Producción Cuero. Tú maldita madre. Ay, pero no te pongas así, cármate. Señores, pero fue con Crayola que hicieron esa encuesta porque esa vaina se ve inflada. O sea, se ve más inflada que las esperanzas que tiene Abel Martínez de ganar en mayo y más falsas que las nalgas de Yailín. En otras palabras, señores, o contrataron al Penco para que hiciera ese análisis o le pagaron a Cristian Casablanca para que diera ese número porque no hay forma. Arroque, que no se duerme y que le haga Yadira eso. Que le haga... Ay, ya, ya que... Que le haga frente a mi mal. Diablo, pero coño, si yo te agarro. Óyeme con esta silla. Bienvenidos al Antinótico. Respondiente al día de hoy, somos una sátira noticiosa en contra de los intereses de los que mandan y a favor del poco capital que nos dejan en patreon.com diagonal antinótico. Con ustedes, Sergio Carlos. Un grupo de vecinos del exclusivo sector de La Esperilla, en nuestra capital, denunció esta semana que la compañía responsable de recoger la basura en ese sector le ha acogido, señores, con dejar los tanques tirados en el suelo después que pasan por la urbanización. Esto obviamente alertó a los residentes de ese lugar que rápidamente se comunicaron con los medios de comunicación debido al maltrato injusto e indebido que reciben los tanques de ese sector, argumentando que... Hashtag Tanque Lives Matter. Y dejando claro que si esta semana no se ve un cambio, tendrán que recurrir a medidas extremas y utilizar el... ¡Tú no sabes quién soy yo! Pero mínimo yo quiero, Sergio, que les borden una faldita como la que le hacen a los sanitarios a la casa de gente pobre. Ah, bueno. También nos llega la información de que un grupo de tanques activistas que llevan por nombre las FEMI Tanques se organizaron y salieron en cuero a protestar. Advertencia. El siguiente video contiene imágenes que podrían alterar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción. Por otro lado, diferentes sectores de nuestra capital, tales como Invivienda, los Minas, los Gondules, Capotillo y Puerta de Hierro, han expresado su desconcierto a este tema porque ninguno tiene idea de lo que es un maldito tanque de basura. Pero claro, porque por casa creen que las fundas prietas son de Lego y alman pirámide con ella. Pa' ti. Hasta el momento solo tenemos constancia de las fotos que recibimos de los tanques en el suelo, pero debido a lo gráfico y traumático de estas pruebas, hemos decidido mejor invitarles a pasar por patreon.com diagonal antinoti para que sigan con los aportes que día a día les traen este tipo de disparates. Los quiero. Presten la atención al siguiente video y después entonces trataremos de entender esa vaina. Saludos. Tenemos información de que un jugador de origen cubano ha sido detenido por confusión. Alegadamente las autoridades de migración entendieron que era un haitiano y se encuentra para fines de deportación en el vacacional de Jaina. Queremos escuchar todo lo que tienes para presentar al país sobre este caso. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Qué placer saludarles. Sí. Básicamente es exponer la realidad que está pasando con Arichel Hernández, futbolista de la Selección Cubana de Fútbol, que ha tenido vida activa profesional en la Liga Dominicana de Fútbol en los últimos dos años. Primero con el club OIM Fútbol Club de la Universidad y ahora con el club Atlético Pantoja, en el cual va a iniciar su contrato. Él llegaba desde el centro de entrenamiento ubicado en el kilómetro 23 de la autopista Duarte hacia su casa, justamente en el kilómetro 9, donde el transporte del club Atlético Pantoja lo deja para él terminar su recorrido a casa. Fue abordado por las autoridades, le pidieron su documento y ciertamente en ese momento él no tenía su pasaporte y su contrato firmado. Pero el tiempo que tardó la asistencia del club en llevarle el pasaporte, los documentos hasta el lugar de retención, no fue suficiente y él fue trasladado al centro de reclusión de Jaina. O sea que el futbolista profesional que ha jugado en ligas internacionales como la de Guatemala, mientras se encontraba caminando por las seguras calles de nuestro país, reunió todas las condiciones para ser considerado como un perfil sospechoso y de una vez ser puesto en la lista de deportación de este país. ¿Cuáles son las condiciones, Sergio? Bueno, aparentemente ser Prieto Producción porque ni con la prueba del tono de voz lo dejaron salir. ¿La prueba del tono? ¿Y cuál es esa? Tú no sabes, señores, que nuestros vecinos haitianos solo tienen dos tonos de voz, un tono grave y un bien marcado. Yo soy Miguelo Sábila, soy el maestro constructor aquí. Exacto, y el otro tono es, bueno, que todos conocemos también. Yo soy Anderson, encargada de la mezcla, pero de cariño me dicen caché. El punto es que independientemente de haber pasado la prueba del tono y haber dicho oye, cosa más grande, chico, como Tres Patines lo supo decir muchas veces, el pana no fue reconocido como cubano y esa fue la razón por la que se armó un arroz con mango. Hasta el momento de la grabación de este programa, el atleta seguía en el vacacional de Jaina, esperando la deportación a lo que próximamente se convertiría en su nuevo hogar, Haití. Es la loca, pero de Guatemala a Guatepeor, literalmente. Evoluciona con Cepos Pharma, es una plataforma completa e integral para la automatización de farmacia. Tenga total control de su negocio y dedique el esfuerzo de su personal a dar un buen servicio al cliente. Evoluciona con Cepos Pharma y conozca el estado de su empresa cuando lo necesite. Escriban a ventas arroba cabreralab.com o visita cabreralab.com. Cuentan con otras soluciones para todo tipo de negocio. A propósito de las elecciones municipales del 18 de febrero, la Junta Central de la Culata tuvo la brillante idea de crear un video explicativo sobre el método HONT y sobre cómo se dividen los escaños de acuerdo al número de votos obtenidos. Lo increíble es que a pocas horas de haber publicado el video y gracias al aporte que nos hizo llegar Marcos Dimov, hijo de nuestra queridísima Pachi, pudimos constatar lo que podría ser considerado como la antesala de un fraude electoral. ¡Mi ley, presidente! ¡Que viva la libertad, carajo! Imagina que en el municipio X hay cinco escaños disponibles y compiten cinco organizaciones políticas, cada una con cinco candidatos o candidatas. El partido Abanico obtuvo 300 votos, el partido Tostadora obtuvo 275 votos, el partido Lavadora obtuvo 250 votos, el partido Licuadora obtuvo 120 votos y el partido Estufa obtuvo 100 votos. El método de HONT divide los votos de cada organización política. Señores, miren bien ahí en el segundo 27 y los votos de cada partido. Ok, bien. Prestenle atención al partido Estufa y sus 100 votos. Entre los números naturales, uno, dos, tres, cuatro y cinco, hasta distribuir todos los escaños. Ejemplo, del partido Abanico se dividen los 300 votos entre uno, luego entre dos, entre tres, cuatro y cinco. Del partido Tostadora se dividen los 275, igual que en el caso anterior. Y así con todos. Se dieron cuenta. Señores, eso es fraude. ¡Que viva Bukele! ¡Que viva, coño! Porque no es posible que al partido Estufa le hayan quitado 10 votos, que aunque no les sirven para ganar un escaño, es prueba evidente de que no quieren dejar que la Estufa prenda. ¡Pártense a la madre que los parió! Como pueden apreciar aquí en el Antinote, también descubrimos que en el video de la Junta es posible que haya un mensaje subliminal, porque me parece obvio que el partido Abanico es el del PRM. Porque solo echa freco y no resuelve. Bueno, el partido Tostadora es Lionel. ¡Brilloso por fuera y pila de fuego por dentro! Aunque Margarita diga lo contrario, ¿eh? Bueno, no puedo decir esos tips. La gente del partido Lavadora no hay que explicar quiénes son, porque eso es... Bueno, la mitad está en Najayo y la otra dice... ¿Cuál es la corrupción? El partido Licuadora son los del PRD y los de la Estufa son los de la Opción Democrática. Que por mi no andar de sabrosa se calentaron con Abinaderch. ¿Serio, Carlos? ¿Tú confirmaste esa información? Sí, 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 mi comandante. Y no solo eso, sino eso mismo. O sea que ante el bulto del PLD de haberse conectado a una impresora y creerse ya un grupo de hackers de la victoria, solo le queda por decir que Dios nos haga reconfesado, porque fácilmente aquí se arme la de Troya. Hasta aquí este fraude de emisión correspondiente al día de hoy. Soy Sergio Carlos y en nombre del hacker de las noticias, así me dicen, y a nombre de toda la gente que hoy hará su aporte en Patreon, te vi, te veré. ¡Gracias!